Vamos con más información y vamos a hablar del volcán de fuego, siendo las seis de la mañana con 20 minutos. Y es que ayer, en horas de la mañana, le dábamos a conocer ya el reporte oficial que estaba emitiendo el INSI BUME y que de igual forma, a través de la Conred, hacía el llamado a la población y a la labor interinstitucional. Sin embargo, conforme fueron transcurriendo las horas, la alerta fue subiendo de nivel. De hecho, también nuestro corresponsal en el área, Julio Arriola, empezaba a reportar imágenes desde Panimaché 1 y Panimaché 2, en donde los retumbos se aceleraban y así se activaba la alerta para tratar de evacuar a las comunidades cercanas al Coloso. Observe usted, y esto era lo que trascendía en horas de la noche y parte de la madrugada, porque decenas de personas han sido evacuadas de las comunidades aledañas al volcán de fuego y están siendo trasladadas hacia el Salón Comunal de Santa Lucía, Cotsuma, al Guapa, Escuintra. Esto es lo que han reportado los bomberos voluntarios. Ahí tiene usted ya la información, las imágenes. Son varias personas, son varias comunidades las que fueron alertadas precisamente para evitar tragedias como la que se registraba con la fuerte y violenta actividad eructiva que tuvo hace algunos años el volcán de fuego. Para evitar tragedias, se activaban todos los protocolos y se ordenaba la evacuación inmediata de las comunidades que pudieran resultar más afectadas. Le menciono, ayer se realizaba el reporte desde Panemaché 1 y Panemaché 2 en donde el ambiente se había convertido por completo en nublado debido a la cantidad de ceniza que empañaba el cielo. Así observe usted como bomberos voluntarios, también equipo especializado de la CONRED con la labor importante también de los trabajadores municipales. Se ordenaba la evacuación entonces y ahora han sido trasladados hasta el Salón Comunal.